Hola amigos míos, ¿qué tal? Soy SvRJ y bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Es un protagonista excelente. ¿Sabes? Te has preguntado tú, ¿quién hizo el mapa de Bonanza? Ese que se quema cada vez que comienza la intro y salen los personajes de Bonanza. Si quieres saber eso, hoy te traigo ese dato. Pero, como te digo siempre, me encantaría que te suscribas y actives la campanita para que esta familia retro siga creciendo cada día más. Y después de la intro, comenzamos con el video. La intro de Bonanza es una de las intros más famosas de todos los tiempos. ¿Quién lo reconoce esta intro? Sí, hoy vamos a hablar de quién la hizo, cómo la hicieron y muchos datos más interesantes. Así como te digo siempre, relájate, ponte cómodo y comenzamos. Podría haber sido el mapa más reconocible de la década de 1960. Y es posible que los escolares no recordaran la capital de Nevada en sus pruebas de geografía. Pero cualquier espectador occidental astuto sabía que Carson City se encuentra en el borde de la Ponderosa. Durante 431 episodios, desde 1959 a 1973, este mapa pintado a mano, titulado oficialmente Mapa para ilustrar la Ponderosa en Nevada, apareció en colores gloriosos al comienzo de cada episodio, de Bonanza. Y durante 431 episodios, se incendió en Virginia City y se redujo a cenizas. Afortunadamente, los chicos de efectos especiales de Bonanza no prendieron fuego al original. La producción hizo copias del original para prevencionar la disolución de la llama que se ve en la secuencia de créditos de apertura. Durante años, el original colgó en la casa de David Durtor, creador y productor de Bonanza. Cuando Durtor falleció en 2010, la obra de arte fue donada a Austrian Museum of the American West en Los Ángeles. Entonces, probablemente te estés preguntando ¿Quién creó esa pintura original? Es una historia interesante. El artista detrás de la pintura de la Ponderosa fue un tal Robert Temple Egers, nacido en Michigan en 1912. Egers sí creó una familia de artistas. Su hermana era violinista, su tío Harry Temple era un pintor de acuarela y su prima, Shirley Temple. Bueno, me imagino que has escuchado hablar de ella, considerando que la estrella de cine fue la novia de Estados Unidos durante décadas. Egers inició su carrera artística creando imágenes para publicidad y material religioso. Su trabajo en este último es bastante familiar. Su pintura de 1949, El Salvador, se convirtió en una de las representaciones más reconocibles de Jesús vistas en el siglo XX. Sus ilustraciones también aparecieron en la página de Golden Treasury of Biblia Histories, un tomo común entre los niños cristianos que crecieron en la década de 1950 a 1960. No es de extrañar que Egers consiguiera su gran oportunidad en Hollywood con la epopeya bíblica Ben Hurd, que ilustra las escenas iniciales del clásico de Charleston Hellstone. Egers continuó trabajando durante décadas como pintor e ilustrador de películas, creando obras de arte para la Metro Baldwin Major, Paramount, Warner Brothers, Universal y Disney. Creó pinturas para todo, desde Blue Hawaii hasta The Black Hole. Incluso terminó pintando obras de arte para el parque temático Edcott en Disney World. Pero ninguna imagen era tan famosa como ese mapa de La Ponderosa. Era más grande de lo que uno podría esperar. ¿Cómo se ve aquí en esta foto con Egers? Y sí, también pintó un retrato de su famosa prima, Shirley Temple, capturando a la posada con un libro a la edad de 17 años. Tres meses antes de fallecer, el señor Egers visitó el museo donde se encontraba el mapa de bonanza. Cuando él llegó y lo vio, se quedó maravillado y dijo, oh, por el amor de Dios, no tenía idea de a dónde se había ido. Robert Temple falleció el 25 de febrero del 2012 en su casa en Sherry Valley, California. Tres días después de hacer su último peregrinaje para ver su obra de arte icónica, dijo a su hija Sharon Richard. Él tenía 98 años y padecía una enfermedad al corazón. Y espero que te haya gustado el video. No te olvides de compartirlo y suscribirte para que esta familia retro siga creciendo cada día más. ¿Te pareció interesante el video? Dale like y compártelo para que todo el mundo sepa que las series retro jamás se han extinguido. Recuerda, esa es nuestra misión. Así que, gracias amigos y paz para todos. Gracias. 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 Gracias.